Es una canción que yo ya tenía compuesta y la tenía pensada para que fuese dúo y bueno, me apetecía muchísimo hacerla con Samuel Pues no lo sé porque yo lié a Noelia para el Aleluya ella me lió a mí para lo nuestro ahora no sé qué pasará ya el contacto está ahí ya esto ha arrancado no te voy a decir que no porque seguramente el día que volvamos a hacer un funky o algo así movidito vamos a pensar el uno en el otro y además como se lleva esto de colaborar con un artista o con un compañero varias veces seguramente algo cae La verdad que eso salió bastante natural incluso en el estudio fue como qué parte te gusta más qué parte tal venga yo empiezo y tú sigues y así Yo creo que es un funky pero muy llevado a nuestro estilo Noelia tiene un R&B vocal que no hace falta tampoco ser un lince para escuchárselo y bueno yo intenté dentro de respetar evidentemente lo que es la canción pues darle un pues lo que soy yo un toquecito así más quizás más urbano más latino pero siempre por supuesto respetando respetando la intención que tiene la canción Es que ella era muy pequeña Yo era muy pequeña Bueno yo la suya tampoco porque como ella no vio la mía yo la suya tampoco Yo tengo que decir que las nubes me hacían mucha gracia porque no se ven o sea en la realidad no se ven como en el videoclip en el videoclip se ven muy chulas pero en la realidad parecían sesos parecían cerebros Es que estaba el color Claro parecía más bien una película de estas de miedo mala psicótica gore que pero luego en el vídeo se ve súper bonito se ven nubes súper chulas pero en realidad parecían cerebros te lo digo de verdad porque algunas llevaban un color otras llevaban un tono menos fue muy difícil encontrar muchos botes del mismo tono de color entonces luego al colgarlas del techo algunas se iban la estructura de dentro se iba deformando del peso del relleno que le hicimos entonces Y se iban cayendo Se caían La foto fue venga vamos a probar varias poses primero nos dijeron mirad al infinito como si estuvierais pensando no sé y me resultaba como muy raro ¿no? porque el tema habla mucho de la complicidad de algo que se crea entre dos personas entonces digo no tiene sentido que estemos mirando al vacío vamos a mirarlo entre nosotros y que se note que es una cosa guay ¿no? y básicamente fue así Yo no le conocía yo bueno sabía que era amigo de Noelia y la verdad que es que yo flipé flipé porque porque todos estos tinglados en realidad los monta los monta Noelia y claro cuando yo llego allí y veo un pedazo de cámara cuatro o cinco técnicos vestuarios estilistas yo estaba diciendo que guay ¿no? o sea es súper bien súper bien montado esto y la verdad que es que aparte de Andy el resto de equipo todos muy jóvenes muy profesionales con ganas de hacer muchísimas cosas y la verdad que es que eso de parte del artista ¿no? yo hablo de mi parte que al final pues bueno no dejaba de ser una colaboración y en realidad el que menos pintaba por allí pues era yo ¿no? pero pero joder veías veías como trabajaban y te daban una tranquilidad porque sabías que lo que iba a salir de ahí iba a salir bien ¿no? y y la verdad que es que enhorabuena a todos y desde aquí se lo decimos que enhorabuena a todos porque porque el currazo que se dieron esos dos días fue brutal y y la verdad que es que luego pues bueno se aprecia muy bien en el vídeo el baloncesto la escena del baloncesto porque además fue eh venga vamos a grabarla y fue echar la tarde jugando al baloncesto y además estábamos picados jugando de verdad entonces fue bastante guay yo te bueno la mi escena favorita eh bueno ese momento de de que Andy nos dice venga necesito que tiréis a canasta y la coléis eh no he cogido un balón de baloncesto en mi vida ¿no? estábamos ahí tirando y nada no no conseguíamos enceptar y entonces bueno pues dice Andy bueno pues no dejarlo luego lo falseamos tal y cual hacer como que jugáis y coge Noelia la pelota desde el medio del campo y hace así y la o sea un canastón o sea perfecto y y bueno es la única canasta que se ve en el vídeo porque realmente no 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 metimos un balón en la canasta jamás el vestuario yo la verdad que le pasé un pdf a la estilista y a la maquilladora con y a la peluquera con lo que más o menos quería ¿no? entonces yo me me quería inspirar bastante en estética de la película de Gris en estética así como más tirando a americanas y del videoclip por ejemplo de Bruno Mars de Versación de Flor también y entonces básicamente fue eso le dije que quería un rollito así les pasé el pdf y la estilista pues buscó y rebuscó lo que pudo y quiso y bueno una ropa pues bastante chula la verdad esa colaboración surgió fíjate muy parecido a lo que a lo que pasó con Noelia ¿no? que nos conocimos en en un bolo de ahí entablamos amistad y y surgió surgió una canción y piensa en qué colaboración le puede venir mejor y con quién podría aportar quién podría darle algo diferente y y en ese momento pues me pasó con con esta canción y con Tuto que yo tenía la canción justo conocí a a Tuto y y surgió pues no lo sé lo estamos contemplando porque también queremos hacer merchandising de de huracanes también pero lo que pasa es que eso que de lo nuestro no sé si habrá yo voy a intentarlo así con diseños como con corazoncitos con nubes y tal que son las cositas que aparecen en el videoclip pero tenemos que tenemos que mirarlo eso fue totalmente lo contrario a lo de Tuto compartíamos discográfica y nada pues ella estaba buscando un tema que colaborar con un con un chico y en ese momento pues con el único que contaban en la discográfica eran conmigo y la verdad fue así super natural entre discográficas pues en realidad como salen todos los featuring de ahora comparten discográfica la discográfica enseña el tema y si los artistas dan el ok pues así sale pues fue muy guay la verdad porque nosotras desde que yo salí de Operación Triunfo hablamos bastante y no sé pero como que conectábamos muy bien y hablábamos un montón y tal y de repente pues un día tuve que ir a Córdoba a los 40 a cantar inesperadamente y ella estaba allí nos conocimos por fin en persona claro como ya llevábamos tanto tiempo hablando le dije tía tenemos que cantar juntas en algún momento doy un concierto en Sevilla porque no te vienes y vaya en cuestión de días que se organizó pues ya se vino y fue bastante guay porque ella canta muy bien tiene un rollito así flamenco urbano bastante chulo y le dio su personalidad a la canción y me gustó mucho como lo hizo siempre que pueda porque es un tío genial y la verdad es que o sea desde el primer día que lo que lo conocí todo lo que compartas con él está genial tiene experiencia todo todo ese buen rollo que a mí me gusta destacar de mí mismo él lo tiene por 100 millones o sea él es un tío genial y la verdad es que siempre siempre gusta trabajar con él bueno eso eso fue eso fue otro nivel yo de verdad que a día de hoy todavía me me cuesta ser consciente de que ese momento se ha llevado a cabo porque fue además súper inesperado fue increíble fue increíble porque además es una mujer súper que te transmite muchísima paz y además es que es una artistaza y tal y como llegué a la prueba de sonido planteamos la canción y me dijo el agudo quiero que lo hagas tú que yo hago mucho y me quedé como súper en serio me dijo hazlo tú hazlo tú tú sin miedo yo quiero que la gente te escuche a ti y me dijo que hiciera el agudo que de la tormenta que es bastante impactante y lo disfruté mucho fue como me permitía tanta paz que no salí a cantar ni siquiera nerviosa todavía no porque estamos esperando que activen el tema en TikTok pero tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo muy constante igual muy constante eso lo tiene que decir ella que es la dueña de la canción yo aquí estoy para no lo hemos pensado porque bueno si fuese un remix en realidad no tendría sentido porque en lo nuestro a no ser que no sé a no ser que fuese una relación poliamorosa pero en este caso no en este caso es una canción de dos personas de lo nuestro ya está pues yo creo que en mis conciertos lo de la normalidad no lo vamos a pasar por el forro yo creo porque ya no es por nada sino porque yo creo que si la gente puede ir a ver el fútbol si la gente puede ir a ver según qué concierto en según qué país y no pasa nada yo creo que me voy a marcar un Sergio Dalma en todos mis conciertos y voy a decirle a la gente que haga lo que quiera que se vengan que hay que apoyar a los pequeños artistas independientes y que que hombre que nos ayuden a tenerlo un poquito más fácil que al final nosotros nos mostramos con lo que tenemos y más o sea yo por ejemplo voy solamente con Pablo con mi guitarra no llevo efecto de nada y voy al desnudo y la gente se lo guafa igualmente o sea que bueno creo que es importante que apoyemos la cultura y sobre todo a la gente que estamos empezando sería genial poder hacer algo así yo creo que vamos a empezar con que se normalice ya un poco el tema y se pueda ir a cantar y se pueda llenar sala vamos vamos a empezar por sala de concierto y luego ya nos ponemos a mirar a más rango y luego de ahí pues seguramente crucemos espectáculos crucemos show porque al final esta colaboración está brutal pero hay más colaboraciones yo creo que es el momento de eso de ayudarnos entre nosotros entre artistas independientes entre artistas pequeños artistas más grandes y de intentar pues como estábamos en la cuarentena que parece que al final eso se ha olvidado pero en la cuarentena pues la gente ofrecía sus conciertos simplemente pues para para distraer a la gente y y bueno ahora parece que hemos vuelto a lo mismo de siempre ¿no? todos esos artistas que estaban ahí apoyando y animando a la gente pues ahora ya está otra vez olvidada ¿no? y ya están otra vez arriba los mismos y estamos siempre igual entonces yo creo que vamos a empezar poquito a poco asentando la base de poder llenar una sala en condiciones que no nos haga perder dinero porque al final esto se trata de eso y y poder volver a a rodar con normalidad y luego ya pensaremos en en giras conjuntas y esas cosas yo sí de hecho el otro día estuve leyendo lo que están preparando ahora para las nuevas elecciones de de Eurovisión y tal y la verdad que es una cosa que a mí me encantaría es verdad que que con con mi edición de OT se propuso y fui candidata y quedé cuarta pero fue con una canción muy muy difícil no me sentía muy identificada porque no la sentía mía la canción no era mi estilo por así decirlo entonces agradecí también por la situación y al país en el que eh tocaba ir agradecí el no ir en ese momento porque tampoco me sentía preparada pero de aquí en adelante la verdad que sí que me gustaría eh que se diera la oportunidad de vivir la experiencia de ahí a Eurovisión a mí me encantaría es más me encantaría ir eh con un reggaetón o sea y marcarme un como lo que como lo que lo que dice en la voz yo creo que al final la gente cuando dice oye ¿y qué vas a cantar? eh y tú le dices pues reggaetón lento y te miras diciendo ah bueno vale pues como diciendo pues te vas a comer nada y no sé simplemente por por probar cosas distintas y diferentes y y bueno un por qué no o sea si al final esto es así un por qué no eh yo recuerdo bueno este año ¿no? este año han ganado un grupo de un rock pero con un con un estilo ochentero muy muy chulo y y no había no había nada más de eso y y ganaron ¿no? eh recuerdo el año que ganó este grupo de rock también Lordi eh o sea un grupo disfrazado de monstruos todo el mundo mirándolos como mira que friki y ganan ¿no? yo creo que hay hay que apostar un poco por lo por lo distinto ¿no? por lo diferente y aunque en nuestro país se escuche muchísimo reggaetón y es lo que está de moda pero no es lo que se estila quizás en en Eurovisión y oye ¿por qué no? eh pues que muchísimas gracias y que sigan haciéndolo y que compartan muchísimo el trabajo que hacemos y se traigan a todos los amigos que puedan a los conciertos yo le diría que le que le amamos que los queremos que son la base de todo y que por favor que sigan igual de locos por por apoyarnos así con los con los ojos vendados ¿no? eh lo dan todo dan dan su tiempo por nosotros y eso es algo que jamás le vamos a poder devolver pero bueno están ahí y y se lo agradecemos y sin ellos pues pues mira no sé estaríamos pues en un trabajito normal y y si y si a día de hoy podemos aspirar a algo que soñamos es gracias a ellos por cumplir eh bueno a mí a mí me me encantaría me me fliparía y mi meta top sería que la música me diese una una vida estable ¿no? de no tener que estar siempre preocupado quizá en 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 uy este año si llego a final de mes o mira este año estoy llegando más difícil o este año no puedo plantearme el el hacer una gira tal tal porque porque todo lo tengo que llevar o sea muy 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 estructurado porque no puedo o no tengo economía suficiente yo creo que una estabilidad psicológica y económica sería yo creo que la meta top que yo tengo en cuanto a la música y lo que a lo que a lo que me gustaría llegar y un sueño cumplido pues comer croquetas con Noelia Franco lo mismo la verdad que estoy súper de acuerdo en lo que ha dicho Samuel con lo de las croquetas también también sobre todo pues la verdad que por mi parte seguir haciendo música como se pueda y sacar single a single que es ahora mismo lo lo que creo que es más mejor ¿no? que tiene no sé cómo decirlo pero bueno como que se recoge más haciendo eso que sacando un disco de golpe que luego la gente la verdad que no escucha todas todas las canciones y nada a ver si si se aclara un poco el tema COVID con la sala de conciertos y poder poner fechas nuevas yo en cuanto a proyectos voy a seguir formándome como como productor ya no para mejorar mi música sino para para poder hacer música para más artistas algo de lo que me doy cuenta año tras año es que cada vez hay más gente que canta cada vez hay más gente que hace música cada vez más fácil hacer música porque ya todo el mundo tiene un ordenador y todo el mundo sabe o puede aprender a utilizar un programa para crear música y ya se crea música ¿no? entonces yo creo que el el aprender y el hacerse un profesional de de la producción de la composición de la composición pues siempre algo que va a sumar a un artista entonces voy a seguir aprendiendo voy a aprovechar un poco este tiempo de que no se sabe qué pasa para para seguir formándome y aprendiendo y seguir lanzando música porque al final no nos podemos olvidar que hay gente detrás nuestra apoyándonos y queriéndonos y hay que y hay que darles música ¿no? entonces vamos a seguir ahí pues mira que la gente escuche mucho lo nuestro que 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 metan la canción en su playlist favorita que cojan la canción y la y la metan ahí que nos sigan en las redes sociales di el tuyo Noelia soy Noelia Franco y Samuel Oficial S que nos sigan que nos apoyen que 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 a nosotros nos dan la vida con eso o sea el el que el que luego los medios vean cuánta gente tenemos detrás apoyándonos son son puertas que se nos abren entonces que nos que nos apoyen ahí que escuchen nuestra música que la disfruten y que y que seguro que hay un huequecito en el día donde lo nuestro encaja perfecto y que la disfruten hola familia de guau miau y más yo soy Samuel yo soy Noelia Franco y esto es lo nuestro y esto es lo nuestro y esto es lo nuestro